Luego de 14 horas de drama, resulta que deciden que Frida Sofía no existe, que sus familiares nunca estuvieron, pero Televisa afirmó que hasta hablaron con ellos. Luego Nuño dice no hay familiares, antes se dijo que había tres niños solamente y ahí estaban las tres familias, después ya no existen, luego la niña de la que se dijo estaba viva con otras compañeras ya no existe porque Nuño dijo que no hay ninguna Frida Sofía en las listas de la escuela. Entonces a 50 centímetros de sacarla, resultó que no, que había otra losa, que no entraron antes, que no hablaron con ella, como nunca vieron la losa, que no les dijo que sabía que había más niñas, luego nunca sale, pero si aparece la maestra muerta y nadie la ve salir, dice Daniele Diturbide no la grabamos y en el programa de Lore dice que si, pero nunca sale la imagen. Antes, Diturbide se contrapunteó con la losa al azar y al aire lo exhibe diciendo que tiene línea directa con el responsable y ella cita que hay más niñas y afirma que es seguro, luego ya no hay seguridad de nada. Las dudas saltan, se permiten que dos grupos inicien rescate por separado, uno es irregular pero lo dejan, el otro es el oficial pero al final los topos tenían razón, era necesario apuntalar pero al final fue tarde. Queda la impresión de que las diferencias entre topos y la marina hace que todo salga mal. En la madrugada inventan la falsa alarma sísmica, para un sismo sin valor en Oaxaca, y viene el pleito por los polines, y el almirante exhibe a los topos, pero López Dóriga les consigue los recursos y le exige aclaración de que se trata. Todo un show, al final no hay niña, y tal vez estaba muerta desde el inicio, junto o cerca de la maestra, la cual al parecer no estaba bajo los escombros nunca se vio, sin embargo, un topo afirmó que había escuchado a las niñas y vio a la maestra muerta, lo que se confirmó más adelante, pero la niña no apareció. Televisa armó un grosero show, Daniel Yediturbide se ha empeñado en negar que la niña no se llama ni Frida, ni Sofía, y el rescatista se lo afirmó en su cara, y la hizo patinar, a las 7.22 la reportera afirma que son los rescatistas los que hablaron de la niña. Que no es nada oficial, pero ella afirmó que el responsable de la marina le confió que había la niña y 5 más. ¿Por qué es tan importante para la marina el color de su ropa, si la niña iba de uniforme? ¿Por qué Nuño se ha empeñado en localizar a la familia desde anoche? ¿Qué hay detrás de todo esto? Armaron un caso icónico, dejando de lado otros siniestros, como en Xochimilco, la obrera, y en la gente esta molesta porque quieren demoler y dicen que hay gente viva. Frida Sofía parece ser el caso de una niña que nunca existió, o la nota peor cubierta de la historia.